Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Esta es una invitación especial a todos los seguidores del canal, a todos los que forman parte de asociaciones o foros de tiro, puede ser Flua, Lutar, o todo el foro de entidades de tiro, lo que sea, asociaciones de caza o todos los que quieran venir. El 1 de diciembre a las 19.30 horas, reitero, 1 de diciembre, es viernes, 1 de diciembre a las 19.30 horas, se va a llevar a cabo una reunión en el Centro Cultural Tótem, que queda en Avenida de los Incas, 4018, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reitero, Avenida de los Incas, 4018 de Cava, para tratar los siguientes temas. Las consecuencias nefastas de la reciente creación del Consejo Consultivo en Políticas de Armas de Fuego, se va a analizar bien el tema, y cuáles son las terribles consecuencias de las resoluciones que se tomaron. La persecución continua al legítimo usuario de armas en la Argentina, que se está dando en los últimos tiempos, con las graves consecuencias que eso tiene. Va a ir gente conocida que está siendo víctima de esa persecución. Y como tercer punto, posibles nuevas propuestas que vamos a hacer, todas las asociaciones de tiro juntas, al nuevo gobierno que inicia el 10 de diciembre. La idea es que todos trabajemos juntos, independientemente de nuestras diferencias internas, porque lo que fue la creación del Consejo Consultivo es de gravísimas consecuencias. Entonces, va a estar la gente de Flua, por supuesto que va a estar, va a haber gente del Foro de Entidades de Tiro, va a haber gente de asociaciones de Casa Mayor, va a haber gente de tiros federales, va a haber gente de todos lados, porque todos tenemos que trabajar juntos en aras de la defensa de la actividad. Les reitero, la entrada sale mil pesos para asociados, o dos mil pesos para personas que no son socios de ninguna asociación. En el caso de que vaya una familia, paga uno solo. Reitero, es el 1 de diciembre, 19 de 30 horas, viernes, 1 de diciembre, 19 de 30 horas, Avenida de los Incas 4018, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los que quieran ir están invitados y se van a tocar los temas que ya expliqué. Vamos a correr invitación a autoridades políticas, a ver quién se acerca y quién no. Y bueno, todos van a tener la oportunidad de hablar y de expresar y se va a hacer un trabajo común para presentarnos ante las nuevas autoridades en virtud de que ya estas autoridades que se van han hecho todo el daño que les era posible antes de irse, ¿no? Aparte de los hechos de corrupción en la reforma de los baños, que ya creo que todo el mundo conoce. Así que, bueno, están todos invitados, los espero. Por favor, es importante que vengan. Yo sé que hay muchos que se enojan y dicen de todo acá en el chat. Están todos invitados, todas las asociaciones van a ir porque tenemos que tener una agenda común, porque si no tenemos una agenda común, esto termina muy, muy mal. Porque hay que revertir urgentemente lo que ha ocurrido con el Consejo Consultivo. Discúlpenme lo mal que estoy hablando. Estoy con este virus que afecta a la gente en la garganta. Prácticamente no puedo hablar. Y me siento verdaderamente muy mal y estoy bastante afiebrado. Así que, bueno, eso es todo. Los espero y estoy a disposición de todos los que tengan que hacer algún tipo de consulta. Gracias.